¡Hola mis amantes del anime! ¿Cómo están? Imagínate despertarte un día y que no te puedas hacer mala paja porque un parásito entró a tu cuerpo. Bueno, eso le pasó a nuestro prota Shinichi, que un día para el otro su mano comenzó a hablarle. La mano aprendió a hablar en un día, se puso a investigar el libro sobre la humanidad, lo salvó de un choque en un auto y bla bla bla. O sea, en resumen, la mano está súper mamadísima. Y resulta que es un parásito, que se llamará Migi. La idea principal de Migi era llegar al cerebro de Shinichi, pero como el prota tenía puestos unos auriculares, no pudo llegar a su cerebro. Si es que hubiera llegado a su cerebro, nuestro prota se hubiera convertido en este monstruo que tiene cuchillas y se mueve para todos lados. ¿Y por qué pasa esto? Dirán ustedes. Bueno, lo que entendí yo es que el parásito se come el cerebro y la cabeza y forma como su propia cabeza de parásitos que puede deformarse de esa forma. O algo así explicó este viejo. El punto es que su banquete principal son los humanos. Y no, no son como Kaneki y su banda de Gollows, sino que comen humanos porque al momento de entrar al cerebro recibieron la orden de matar a todos los humanos, pero pueden vivir sin comerlos. En el caso de Migi no come nada porque vive a través del prota. ¿Bien? Yo te creo. Pero mi metralleta no. En fin, Shinichi se adapta bien a lo que le pasaba, pero comienza una disputa entre los dos, porque a Migi no le interesaba los otros parásitos ni la humanidad, sino que lo único que quería era mantenerse vivo. Y el prota, por otro lado, le preocupaba a la humanidad. Pero después se recaga de miedo cuando aparece un perro parásito que lo quiere matar, o cuando aparece Terubio que es un parásito y que también lo quiere matar. Porque como Migi no llegó al cerebro, los otros parásitos los consideran como un fallo. Obviamente logran matar al perro y al rubio, pero gracias a eso el prota decide quedarse en el molde por un momento y seguir su vida normal. Donde tiene una mujer, o como diría Migi, una hembra humana que se llama Murano. En donde asiste con ella a una escuela, como cualquier chico normal, tiene una mamá, un papá, todo normal, pero obviamente tiene un parásito en su mano y ya nada puede ser normal. El prota empieza a sentir como un cambio en su forma de pensar y empieza a ver la humanidad de otro modo, y como que estaba DJ evolucionando. Y todo eso lo llevó a que se enfrente con una pandilla que estaban pegándole a este chico. Obviamente lo hacen re cagar, pero no se va con las manos vacías, porque una chica se fijó en él, y sí, se enamoró de él. Entonces se podría decir que perdió el combate pero ganó la guerra. Señor, qué suerte tienen algunos. Ustedes dirán, ¿qué vio en él? Bueno, primero que nada parece que el prota tiene lo suyo, o sea, es atractivo. Nada más que tiene ese toque de virgo todavía. Y segundo, los parásitos en vez de expulsar olor a sobaco, expulsan como unas ondas tipo fantasmas, y la chica esta que se llama Kana puede sentir esas ondas, y por eso se sintió atraída hacia el prota. Ojalá fuera así de fácil. Bueno, de ahí aparece una parásito profesora que razona por sí misma y no sigue la orden de comer humanos, que también está interesada por el prota. Pero esta quiere vivir una vida normal y hacer experimentos con la humanidad y los parásitos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, por ejemplo, ella se embarazó de este tipo que se llama A, que es otro parásito, y resulta que ese bebé será completamente humano, aunque sus padres sean parásitos. Y cosas como esa es lo que quiere experimentar. Diablo, señorita. En fin, este tipo A lo quiere matar al prota y entra a la escuela bien cara y perro en pleno día y mata un par de personas, pero Migi y el prota lo detienen y lo matan. De ahí al día siguiente los de la escuela se enteran que la profesora parásito estaba embarazada y la corren de la escuela, y así Shinichi sigue su vida normal, entre comillas. El padre y la madre del prota le dicen, Che, pendejo, nos vamos de viajes a hacer cochinadas en medio de los yuyos. Pero papá, ¿aquí no ves todo lo que está pasando? Mira, pendejo, nos vamos a ir sí o sí, dejen romper los quinotos. Y se van. De ahí la hembra del prota lo visita, pero no hacen el delicioso. También aparece la chica acosadora Kana, pero la mano le dice que no se acerque a ella, que es peligrosa, y se va adentro. De ahí recibe una llamada de su padre todo mal herido, y logra decirle antes de que se demalle que a su madre la mató un monstruo. Entonces el prota, sin saber qué hacer, espera la llamada de su padre, pero aparece la madre, que ya no es su madre, es un parásito, y lo apuñala en el corazón. De ahí Migi, aunque le importaba su vida nomás, empieza a tomarle cariño al prota y de una manera muy inteligente lo salva. En fin, Shinichi despierta hecho bosta, con un agujero en el pecho, y lo llaman para decirle que su padre estaba en un hospital. Y va inmediatamente a verlo, ya que el parásito de su madre quería matar a su padre. Pero lo mismo el prota estaba encabronadísimo con el parásito de su madre, a que sí le viene como anillo al dedo. Pero antes de eso, Migi identifica a otro parásito que prácticamente es igual al prota, nada más que este chico Uda lo tiene en el cuello. Se hacen amigos y lo ayuda con su venganza. Este muchacho me llena de orgullo. Al final Uda, el nuevo amigo del prota, es quien encuentra al parásito de su madre, y logra avisarle a Shinichi. De ahí el prota se pone como loco, y empieza a correr mejor que un atleta olímpico, y salta a una pared de 6 metros. Y todo eso lo puede hacer gracias a Migi, porque cuando lo salvó, metió sus parásitos en su cuerpo. Y prácticamente eso mejoró todo en él. Su oído, su vista, su pelo, su cuerpo, su miembro, hasta el piso, sí señores, hasta el piso. O sea, es la última forma de la digievolución del prota. Mientras tanto Uda se puso a pelear con el parásito de su madre, y lo termina apuñalando. De ahí llega el prota y se pone a saltar como un canguro, pero el pelotudo dudaba en matarla, entonces Uda aparece de la nada con su parásito y la mata. Hay algo que este joven no haga bien. En fin, todos felices, el prota vuelve para su zona, pero nada más que ahora es todo un papurri, todo un hombre empoderado, empotrado por los dioses mismos, y se encuentra con Murano, y le dice ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. No, mentira. ¿Pero qué te pasó? le dice. ¿Y qué no ves, pelotuda? Estoy que ardo, le dice el prota. Pero ya no sos como antes. Y así prácticamente le dice las mismas palabras en todo lo que queda del anime. Pero sí cambió. Y no, no me refiero a su cambio estético, sino en su forma de ser. Antes era todo un delicado y ahora le chupa un huevo todo y es muy frío. En conclusión ahora se parece más a Miggy con respecto a su forma de pensar y de ser. Pero muy en el fondo seguía siendo él. Entonces ya todo tranquilo se lleva la sorpresa de que entró un nuevo estudiante parásito a su escuela, y la intención de este era investigarlo. Y resulta que fue enviado por la profe parásito que ahora hizo un cambio de look. Por otro lado, la humanidad ya estaba consciente de la existencia de los parásitos. Y esta chica que ven en pantalla es una compañera del prota y tiene un hermano que es detective y tenía una foto de cómo se veía un parásito. Sí, al pelotudo este nomás se le ocurre tener una foto de un monstruo al aire libre. En fin, todo esto conecta porque un día la compa del prota lo ve al estudiante parásito cómo se le deformó la cabeza, y esta no tiene la mejor idea que enfrentarlo. Y para sorpresa se la revancó. Al final el estudiante parásito se pone bien loco y hizo toda una masacre, en donde el prota casi pierde a su waifu pero la salva, y termina matando al parásito. Como ven no termina de salir de una y se mete en otra. Ahora es con Kana la chica que lo acosa y su extraño poder que tiene de sentir a los parásitos. La cuestión es que Kana desarrolló un poder ahora que genera una pequeña señal para los parásitos y todo eso es culpa del prota que no se fija en ella. Pero bueno, los hombres solamente miramos a una. En fin, el prota le dijo que se encuentren y que deje de usar sus poderes que no lo busque. Pero no, ella toda caprichosa va y lo busca con sus poderes. Y sí, se encontró con un parásito. El prota casi casi la salva pero como ven muere, y creo que ya saben lo que pasó con el parásito que la mató. En fin, antes de todo eso, ahora los parásitos se hicieron políticos para tener poder sobre la humanidad. Y lo querían matar al prota pero una de las integrantes era la profe parásito y como ella estaba interesada en él, hace que posponga su asesinato. Ahora la profe envía a un detective para que lo investigue a Shinichi. En fin, ahora se arma un solo quilombo porque el detective descubrió a Migi y el prota le termina contando todo sobre los parásitos y de que la profe lo estaba usando. Al final los parásitos políticos se enteran de que el detective sabía sobre ellos y envían a matarlo. Pero él justo no estaba en su casa y termina matando a toda su familia. Entonces el detective la culpó a la profe y ¿se acuerdan que la profe estaba embarazada? Bueno, el detective secuestra a su bebé y se supone que la profe tuvo al bebé para hacer experimentos con él. Pero al final le tomó cariño. Obviamente lo mata el detective y de ahí se encuentra con el prota. En donde ella le deja cargo a su bebé y esa escena le sirvió como terapia al prota ya que vuelve a ser como era antes, nada más que más pillín. Lo único que estos policías la terminan matando a la profe y lo ponen en custodia al prota. En donde aparece este chico que es un asesino y resulta que puede identificar a los parásitos. No por tener un poder especial sino que porque entre asesinos se entienden o algo así. Bueno, si tú lo dices. En fin no lo descubrieron a Miggy y el prota contó todo lo que sabe sobre los parásitos y sobre los políticos. Obviamente sin mencionar a Miggy. Y así empieza toda una super operación para matar a los parásitos políticos. Y sí, matan a todos. Menos a este tipo que es el parásito más fuerte y este los hizo fiambre a todos. Fuá, mira toda esa salsa de tomate. En fin, después de su mantanza se termina encontrando con el prota y le dice. Estoy cansado, después te buscaré para matarte. Entonces el prota quedó cagadísimo de miedo porque no quería morir ya que por fin perdió la virginidad y quería seguir con su amorcito. Ay, ¿no es tierno? Hablé con sarcasmo. En fin, de alguna forma el prota reunió valor y lo enfrenta en un bosque donde sale todo mal y Miggy se sacrifica por él. Ya que como dije le tomó cariño. El prota escapa y se refugió en la casa de una viejita. Y estuvo ahí por varios días. Hasta que de la nada le sale del brazo cortado un mini Miggy. Y ahora por alguna razón no sentía miedo y va a enfrentarlo a este monstruo. Donde al final por cosas químicas Miggy se encontraba en el cuerpo del monstruo y aparece de nuevo. Y gracias a que el prota le clavó un palito de mierda. Las células parasitarias del monstruo se pusieron como locas y pum, murió. No es cierto, solo me volteé un segundo. Entonces por fin el prota queda tranquilo, libre de todo. Ya que los parásitos después de lo de la política dejaron de aparecer. No es que desaparecieron, sino que se adaptaron a vivir como humanos. Porque si no los iban a cagar matando. Por otro lado Miggy decide dejarlo al prota y hacer meditación o algo así. Y se despide de él como un amigo y dejó de aparecer. Pero no termina ahí. Y una vez grandecito el prota conviviendo con su waifu. Se encuentra con el asesino que logró escapar después del incidente de la política. Y la secuestra a su waifu. Y por fin el final donde parecía que nos iban a dejar un sabor super amargo. Donde el prota no llega a salvar a Murano. Aparece el gran Miggy para salvar el día y la salva. Y si eso es todo, hasta aquí llega este resumen. Si seguís aquí ya sabes suscribita y activa la campanita para apoyarme. Y ya sabes dejame un gran me gusta. Bueno ahora si, chao, nos vemos.